¿Qué te gusta? Con el ritmo de esta bumbia Como mueves las caderas El de mini desespera Junto a ti quiere bailar Y te mueves suavecito Ay mi negra no me quemas Pues moviendo tus sombritos Cada vez te mueves más Quemas, con tu pasito me quemas Quemas, con tus ojitos me quemas Quemas, con tu boquita me quemas Quemas al bailar Quemas, con tu pasito me quemas Quemas, con tus ojitos me quemas Quemas, con tu boquita me quemas Quemas al bailar Quemas, con tu boquita me quemas Con el ritmo de esta cumbia, como mueves las caderas Él te mira y desespera, junto a ti quiere bailar Tú te mueves suavecito, en mi negra como quemas Pues moviendo tus sombritos, cada vez te mueves más Quemas, con tu pasito me quemas, quemas Con tus ojitos me quemas, quemas Con tu boquita me quemas, quemas Al bailar Quemas, con tu pasito me quemas, quemas Con tus ojitos me quemas, quemas Con tu boquita me quemas, quemas Al bailar Quemas, quemas Quemas, quemas Con tu pasito, quemas, quemas Con tus ojitos, quemas, quemas Con tu boquita, quemas, quemas Ay mi amorcito, quemas Quemas, quemas Con tu pasito, quemas, quemas Con tus ojitos, quemas, quemas Con tu boquita, quemas, quemas Ay mi amorcito Ay mi amorcito CC por Antarctica Films Argentina